Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Vos sabés que cada vez que te veo me emocionás Nunca pensé que ibas a llegar hasta donde llegaste Porque vos recién hoy, hace poquito, este año, comenzaste a cantar Y bueno, ahora estás en la final Vos sabés que todos tus familiares te queremos mucho Te apoyamos siempre, mami, siempre va a estar con vos en todo momento Y este programa, que se llama Abre Caminos Te sirva vos para abrir justamente el camino Y que llegues alguna vez a ser una cantante, como vos querés Mariana es una nena muy dulce, es muy obediente Es mimosa, cariñosa Es muy responsable, estamos muy felices con ella Y bueno, dirigiéndote a vos Mariana Quiero que sepas que estoy re feliz con tu logro Has llegado muy lejos, ya has triunfado Muchos abrazos con todo mi corazón Muchos besos, te re quiero Disfruta, que ya sos una ganadora Quiero desearte mucha suerte Estamos todos muy contentos de que hayas llegado hasta Establarías, la verdad, una logro ya Sos una ganadora y te apreciamos y te queremos mucho Nosotros todos los familiares queremos que vos triunfes Porque sos una buena prima Buena nena, digamos Una excelente alumna Eres muy responsable Y queremos que todos le voten Porque así cumple sus sueños La vez pasada hicimos un viaje Fuimos a Oberá Nos agarró el corte de ruta Mariana se paró en las escaleras del colectivo Y empezó a cantar todas las canciones Que cantan el programa Realmente los chicos pasaron un momento especial Desearle mucha suerte Éxitos Que Dios la ilumine Y felicitarla porque Desde tan chiquitita Está logrando alcanzar su sueño Soy colega de la mamá de Mariana La vida es muy chiquitita Así que le deseo todo el éxito Toda la fuerza desde este lugar Te deseamos lo mejor Mucha fuerza, mucha energía La venís peleando hace mucho tiempo Y nos damos cuenta en todas las oportunidades De estar con vos en los recreos Donde venís y nos contás como te fue El mayor de los deseos nuestros Para vos que sos una excelente niña Compañera, solidaria Desde aquí es lo mejor para vos Y por sobre todas las cosas Que disfrutes esta etapa que estás viviendo Marianita, mucha suerte ¡Canta Espacio 3 a 99! ¡Mariana te queremos! ¡Adiós!